Gran cantidad de dinero vuelve a la calle por estos días con la entrega del salario escolar. Y como pasa con el aguinaldo en diciembre, los amigos de lo ajeno se ponen atentos a cualquier descuido para hacer de las suyas. En nuestro cantón la fuerza pública está muy atenta, todo dentro de un plan nacional que tiene orquestada la policía y que lo deja muy claro su máximo jerarca Juan José Andrade. El operativo de clase segura que también involucra el pago del salario escolar inicia prácticamente desde inicios de este mes de enero en razón de que una de las primeras tareas que hacen par de familia comenzando el nuevo año es comprar útiles y uniformes a sus hijos. Por supuesto que la operación de salario escolar aumenta las expectativas de servicio de policía y en razón de eso es que se refuerzan con más presencia policial las zonas comerciales. Y es que en la fuerza pública piden mucha precaución a todas las personas que hacen sus compras escolares o tienen que visitar las entidades bancarias. Las marcaciones por parte de los delincuentes son muy frecuentes y por eso hay que estar muy atentos. De igual manera las zonas bancarias y caderas automáticos. Sin embargo no solamente la presencia policial la que se requiere, se requiere también una conducta moderada de los padres de familia. Y en esto la fuerza pública hace hincapié en que las actividades se realicen ojalá en familia, ojalá que no se hagan de manera individual, que escojan preferiblemente las horas del día y ciertamente en la calle se logra diferenciar a la gran cantidad de personas que lo están haciendo sábados y domingos e incluso donde más presencia policial se puede brindar. La fuerza pública da consejos importantes que hay que seguir para evitar ser víctima del AMPA en este momento cuando el salario escolar está llegando a cada uno de los bolsillos de los generaleños. En ese aspecto y en razón de esto repetimos que la gente no ha de exceso de dinero en efectivo, que no compre en vía pública nada sino que se refiera a los lugares autorizados, a los establecimientos comerciales formales, que evite hacer negocios en vía pública con el dinero que está recibiendo el usuario escolar y de igual manera que cuando lo haga también evite ostentar cosas de valor porque de todas estas cosas también está muy pendiente el delincuente. La fuerza pública en Pérez Celedón y la zona sur vigila muy de cerca para evitar que los delincuentes hagan de las suyas con sus recursos. ¡Gracias!